XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Tele reportaje edición 20.219 Protesta a las afueras de la Secretaría de Gobierno Realizaron ayer habitantes de Gaviota Sur Pidieron dinero para reponer sus enseres domésticos perdidos por las lluvias de diciembre Vía iniciativa entregada al Congreso Local Un grupo de ciudadanos pidió la derogación del impuesto estatal vehicular El Congreso Local dejó abierta la posibilidad de estudiar la regulación de las redes sociales Ante el rumor generado de robo de niños El Gobierno del Estado no tiene pensado enviar alguna propuesta para regular las redes sociales Señaló la coordinación de asuntos jurídicos Con lupa vigilan al gobierno De 2013 a la fecha los ciudadanos realizaron 16.341 solicitudes de información Reportó el área jurídica Opacidad es lo que caracteriza a la Secretaría de Educación Para revelar el destino que tuvieron los 82 millones que se entregaron a maestros Denunció el dirigente del panel Juan Jacinto Bautista En dos meses se podría resolver el caso de la remoción de los magistrados Del contencioso administrativo Estimó la expresidente Irma Guade Garantizada la seguridad durante la feria firmó la SDET Ayer su titular David Gustavo Rodríguez sostuvo reunión con algunos alcaldes y representantes de los ayuntamientos 110.000 pesos será el apoyo que el Gobierno del Estado otorgará a cada ayuntamiento para sus embajadoras Reveló la coordinación de turismo Listo el elenco para el Teatro del Pueblo de la Feria Tabasco Faye, María José, Capaz de la Sierra, Yair y Ovesiete Algunos de los que se presentarán Que el anuncio de Raúl Ojeda de que dejará la Secretaría de Gobierno No afecte los compromisos tomados en el acuerdo político por Tabasco Dijo esperar la dirigencia estatal del PAN Continuarán vigentes los acuerdos que se tomen con la Secretaría de Gobierno Cuando Raúl Ojeda deje el cargo precisó la coordinación de asuntos jurídicos A mediados de febrero el PRD definirá la fecha para elegir a su nuevo dirigente partidista Anunció el encargado de despacho Candelario Pérez Uno más, Juan José Peralta Fósil confirmó que también se afiliará a Morena Morena solicitará hoy formalmente su registro como partido político Siete con dos minutos, Cuauhtémoc Cárdenas envió una carta a Andrés Manuel López Obrador Para pedirle asista a la marcha de mañana en contra de la reforma energética Pemex hizo un nuevo descubrimiento de crudo ligero en aguas ultra profundas del Golfo de México El presidente Peña Nieto se reunió con Fidel Castro Legisladores noruegos propusieron a Edward Snowden como candidato oficial al Premio Nobel de la Paz 2014 Estos son los deportes La preparación de la Selección de México rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014 tuvo inicio positivo Derrotó 4-0 a su similar de Corea del Sur Gracias a los resultados conseguidos por sus clubes en los órdenes nacionales e internacionales La Liga MX escaló cinco lugares dentro de la clasificación de las ligas más fuertes del mundo Para colocarse en el sitio 15 El Barcelona que goleó 5-1 al Levante y el Atlético de Madrid que venció 2-1 al Athletic de Bilbao Se clasificaron para las semifinales de la Copa del Rey El delantero mexicano Carlos Vera fue descartado por Real Sociedad para enfrentar el partido de vuelta De los cuartos de final de la Copa del Rey al Racing debido a una lesión Manchester City no desaprovechó la oportunidad de convertirse en líder de la Liga Premier inglesa Y con goleada 5-1 sobre Tottenham le arrebató la cima al Arsenal El Bayern vino de atrás para remontar y vencer en los últimos instantes 2-1 al Stuttgart Donde disputaron el partido pendiente de la fecha 17 de la Bundesliga Jonathan Espericueta es el nuevo jugador del Villarreal de España El piloto mexicano Esteban Gutiérrez de la escudería Sauber sufrió una salida de pista En la Vuelta 33 al circuito de Jerez en la segunda jornada de los Tets oficiales de Fórmula 1 Autoridades de Nueva York detuvieron a dos personas que vendían boletos apócrifos para el Super Bowl Y en la Liga Mexicana del Pacífico hay nuevo campeón Naranjeros de Hermosillo venció 8 carreras por 3 a los mayos de Navojoa Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días